Música Hey, ¿y cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Para los que no nos conocen, yo soy Kiberly Y yo soy Karla, y juntas somos CISCASTILLO Música Bueno chicos, el día de hoy vamos a decorar unas galletas navideñas Unas galletas de jengibre que hicimos en el video pasado Así que si no lo han visto, los invitamos a que lo vean Y la verdad que eran muy buenas las galletas Entonces en este video para que no se enfadaran Hicimos la decoración de las hermosas galletas Bueno, vamos a empezar Tienen que tener ya sus galletas con las figuras que ustedes quieran Y aquí va a depender el glaseado de los colores que ustedes quieran hacer Miren, nosotros tenemos arbolitos, copos de nieve y monos de nieve Entonces vamos a comenzar haciendo esto Y te invitamos a que te suscribas al canal si no lo has hecho Bueno chicos, después de que se enfriaron ya las galletas Vamos a hacer el glaseado Lo que vamos a ocupar es 150 gramos de azúcar glas ¿Un huevo? No Bueno Lo blanco del huevo, que es la clara Y muy poquita, algunas gotitas de agua Entonces vamos a pasar al procedimiento de esto Vamos a empezar separando la clara de la yema Y si se les pasa poquito no hay ningún problema Solo quítenselo y queda listo Ya que está así, ya le quité con la de esta Lo vamos a echar aquí Junto con el azúcar glas Y con una cuchara o con un batidor globo vamos a integrar todo Y a uno le echen la agua para que vean la consistencia que va quedando Porque no nos debe de quedar ni tan dura ni tan flojita Después de que se integró todo vamos a echarle unas gotitas y poco a poco el agua El de nosotros no lo queremos tan líquido así que Es que no debe de ser tan líquido Porque si no nos se va a hacer agua así Y creo que ya ahí va quedando Vamos a revolverle un poquito más Y ahorita les enseñamos como queda la consistencia Recuerden que tienen que traer las manos bien limpias en todo lo que hagan de cocina Y así es como queda La consistencia es esta Y vamos a ponerle los colores que quieran En nuestro caso creo que lo vamos a hacer solo verde y blanco Para las galletas y van a quedar súper ricas Nosotros tenemos verde bajito así que vamos a formar un verde más fuerte Con dos gotas de azul y uno de amarillo para que se haga un verde más fuerte Vamos a poner una de poquito negro y el blanco Aquí nuestros colores ya quedaron Al blanco le pueden añadir colorante blanco Pero en nuestro caso ya está blanco Para que no sepa tanto colorante Es colorante vegetal Pues ahora viene lo chido Y lo más fácil Vamos a empezar a poner el glaseado en las galletas Puede ser con una cuchara Con duya O con una bolsa rota Pero aquí en nuestro caso Ahorita lo estamos haciendo con cuchara Nomás traten de que quede uniforme Que todos lados pues tenga el glaseado Y no se pongan si queda como Para los lados o así Ahorita al último vamos a ver cómo perfeccionar eso Y quedan bien bonitas las galletas Entonces háganlo así Con poquita agua natural y su mano bien limpia Van a poner agua en su dedo Y van a empezar a escarcer lentamente Para que queden más bonitas sus galletas Esto de largo lo hacen ya que estén las galletas Bueno el glaseado de la galleta Ya más de quesito O ya que ya pasó un ratito Para que no se les vayan a Pues si no Nomás van a estar embarrando el mismo glaseado Y van a empezar a decorar sus demás galletas A la imaginación de ustedes Pueden decorar de los colores que ustedes quieran Y la imaginación es lo que les va a dar el toque especial Y vamos a hacer esto con todas las galletas Y vamos a hacer esto con todas las galletas Chicos ya que le pusimos así con agua y con el dedito Ya podemos ponerle unas de esas como arbolito de navidad Chispitas, espirón, si ustedes ahí ponganle lo que quieran Este es un diseño Y ya lo vamos a dejar secar Nosotros ya nos ayudamos con la cuchara y con los dedos Pero también vamos a ponerle en las bolsitas Y vamos a hacer para que queden más bonitos Más perfectos Más perfectos ¡Gracias! ¡Gracias! Miren y ya decorándolas así es como quedan las hermosas galletas y deliciosas galletas. Ahorita vamos a pasar a probar. ¡Gracias! ¡Si nosotros pudimos también ustedes! ¡Era la primera vez que hicimos galletas de jengibre! ¡Pero son fáciles! ¡Qué rico! Los invitamos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. De verdad los invitamos a que lo hagan. Es algo súper especial para estas fechas con sus papás, sus hijos, ustedes solos. Y quedan súper buenos, súper chidas y divertidas. Y no llevan muchas cosas así que los invitamos a que lo hagan. Y se distraigan un ratito de las tareas y del trabajo. Lo que ustedes hagan. Y entonces pues nos vemos en otro video. Gracias por vernos aquí. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!